...deficiencia en la calle, respuesta inmediata cumpliendo la solicitud que el pasado, la pasada semana le hicieron al presidente Nicolás Maduro de abordar nuevamente el problema de la basura en el municipio Sucre. Nosotros estamos absolutamente convencidos de la gravedad de la situación de la recolección de basura en el municipio Sucre. Y una vez más, no es la primera vez que lo hacemos, que el gobierno bolivariano tiene que ocuparse de la recolección de basura en el municipio Sucre ante el abandono de las competencias por parte del alcalde. El alcalde del municipio Sucre, al igual que el gobernador del estado, no coordinan para nada ni con nadie, ni toman ni siquiera una sola acción para el saneamiento ambiental en el estado Miranda. Es por ello que nuevamente el gobierno bolivariano, chavista, el presidente Nicolás Maduro tiene que asumir lo que es una competencia exclusivamente municipal. Hay muchos compatriotas que nos dicen que por qué hacemos esto, que esto es hacerle el trabajo al alcalde, que más bien lo ayudamos con esto. Miren, no sabemos si lo ayudamos o no, pero nosotros como gobierno no podemos cerrar los ojos ante el pueblo de Petare y especialmente las barreras populares que está viviendo en la basura, dentro de la basura. A nosotros, para nosotros esto no es un cálculo político. Si a él le conviene o no que nosotros limpiemos el municipio no nos importa. Nos importa que el pueblo de Petare viva con dignidad, viva con absoluta calidad de vida, viva con un ambiente memorable. Y eso es el compromiso que hoy venimos a asumir con este despliegue de 120 hombres y mujeres que van a conformar, y esto es importante destacarlo, una empresa comunal de saneamiento ambiental. Aquí está María Collante de la Sala de Batalla Social. Y aquí hay otra diferencia. Mientras el alcalde del municipio sigue entregándole millones de bolívares a las empresas privadas de recolección de basura, que son un verdadero antro de corrupción, estas empresas contratistas del municipio Sucre en la recolección de basura, el gobierno bolivariano viene a trabajar con la comunidad, con las empresas de propiedad comunal, de propiedad social, y al del propio pueblo de Petare, de las barriadas de Petare, donde vamos a transferir los recursos, a establecer un contrato entre el Ministerio del Ambiente, Corpo Miranda y las comunidades para iniciar un proceso de recolección. Sin embargo, la estructura de recolección de basura la tiene la alcaldía. Nosotros tenemos que actuar contingentemente, contingentemente. Pero solo será posible actuar en profundidad cuando hay un alcalde que se ocupe de este municipio. Cuando un alcalde que le importe este municipio. Y fíjense la importancia de tenerlo. Por aquí está el compañero Potro Álvarez, lo saludamos. Él fue el que le planteó al presidente Nicolás Maduro, presidente, hay que hacer algo, hay que ayudar a la gente de Petare. Y el presidente dijo, bueno, Elías, protector de Miranda, vamos a hacerlo como lo hemos hecho el año pasado, también lo tuvimos que hacer, por instrucciones del comandante Hugo Chávez. Frente a la falta de sensibilidad, de humanidad, ya no se trata ni siquiera de criterio político, o si es una competencia, es sentir a la gente, ¿vale? Es tener respeto por la gente. Y esta burguesía amarilla no tiene ningún respeto por la gente. Por eso hoy nos sentimos complacidos que en apenas una semana de que el Potro le planteó al presidente Nicolás Maduro esta urgencia, una nueva urgencia en materia de basura en el municipio de Sucre, bueno, el ministro del Ambiente, junto con los equipos de Corpo Miranda, junto con el Poder Popular, hoy podemos iniciar una etapa de contingencia con 13 camiones recolectores de basura, que nos ha facilitado Supracaraca, con 30 camiones. Explícanos tú los detalles exactamente. Sí. Miguel Rodríguez, nuevo ministro de Ambiente, quien le queremos que agradecer la diligencia y la eficiencia con que actúa en este momento. Sí, compañero Elías, protector de Miranda, vamos a incorporar 27 camiones de volteo para llegar a la zona de más intrincada, de más difícil acceso, pero vamos a tener también a partir de hoy 13 camiones recolectores en una eficiencia de gobierno y gobierno unido, gobierno trabajando de manera conjunta. Por eso tenemos el apoyo de Supracaraca, pero aquí está Corpo Miranda y también los esfuerzos que el Ministerio del Ambiente ha hecho en la adquisición de uno, de cinco de estos camiones con Corpo Miranda. Vamos a incorporar también cinco minichowels, dos retroexcavadores, dos jaivas, dos cisternas y por supuesto a ese equipo de 120 hombres y mujeres que estarán al frente de la empresa de propiedad social directa y comunal, estaremos nosotros como Ministerio del Ambiente en toda la parte técnica, en los acondicionamientos, en el apoyo diario, para que en los seis sectores que vamos a recoger la basura que cubren todo el municipio, podamos empezar a mitigar la situación de insalubridad, de emergencia ambiental que se está presentando en este municipio, producto de la incompetencia del alcalde. Bueno, nuevamente nos toca asumir las competencias que deberían ejercer gobernaciones, alcaldía. Vamos a proceder a la firma, a la firma de...